Música Bati café, 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 bati café Toma la, toma la, ahora te dey, ¿vás hacer qué? Toma la, toma la, ahora te dey, ¿abusa aquí para qué? Yo te avisei, 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 yo te avisei Zico, 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 Zico Zico, 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 Z Toma la, toma la, ahora te dé, vas a hacer lo que? Toma la, toma la, ahora te dé, abusaste para qué? Yo te avisei, 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 yo te avisei wayea-wayea, wayea ya! waieיד-wayea, wayea wayea, wayea, wayea wayea whoa yells da da na Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Batikafé, batikafé Batikafé, batikafé Batikafé, batikafé Batikafé Batikafé